Música Un rico y delicioso desayuno de San Valentín Procedimiento Nuestros ingredientes son salchicha, mantequilla, huevos y pan Tomamos una rebanada de pan y si no contamos con un molde en forma de corazón utilizaremos un cuchillo Y de esta forma procederemos a darle forma de un corazón al centro del pan Música Y ahí vemos que nos va quedando nuestro corazón Hazlo delicadamente y verás que te saldrá muy bien Música Ahora procederemos a tomar la salchicha Cortarla por la mitad lo más recto que podamos Y le damos la forma de un corazón Música Una vez que le damos la forma para mantenerla unida a las dos partes Colocaremos un palito Música Ahora llevaremos esto a un sartén caliente Colocamos el huevo en el centro del pan Hasta que quede cocido Música Ahora procederemos con la salchicha Colocamos el huevo Música 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 Le agregaremos sal y pimienta hasta que esté cocido Música Música Y listo Un delicioso desayuno de San Valentín Para esa persona especial Recuerda que los detalles valen mucho Música Ideas de regalos para el día del amor y la amistad Aquí te traigo ideas de como regalar chocolates en diferentes presentaciones Puede ser un frasco o un sobre o hasta una bolsita muy hermosa También podemos ponernos creativos Y regalar un arreglo de peluches con chocolates ¿A quién no les gustaría recibir esto? Pues a mí sí ¿Y a ti? También puedes ponerte aún más creativo Y regalar un ramo de rosas Que sé que a todas las chicas nos encanta O si a tu compañero, a tu amiga o a tu amigo le encanta comer Una pizza en forma de corazón será la elección O si a esa persona en especial le encantan los recuerdos Puedes regalarle un álbum de fotos Puedes hacerla en una cajita o hasta en un cuadro Y créeme que le encantará Que pases un hermoso y feliz día del amor y la amistad Dios te bendiga Música Música